Ser Bors era un caballero muy grande, alto y fuerte, como parece dar a entender su propio nombre. Un día cabalgaba por un camino cubierto de hierba cuando vio un edificio de altos muros grises y torres como un castillo, medio oculto entre grandes macizos de bellos árboles. Un río corría a su alrededor y sobre el río pasaba un puente de piedra. El aspecto del castillo atrajo mucho a Ser Bors. Dirigió a su caballo hacia allí y trotando sobre el puente se acercó al hermoso edificio. Un caballero salió cabalgando por el portón y trató de impedirle el paso, pero Ser Bors luchó con él y lo venció. Luego, perdonando la vida al otro, cabalgó orgulloso hasta el patio del castillo y fue recibido por el rey que era su dueño. El rey se llamaba Peles y siempre estaba dispuesto a recibir a un caballero valiente y compasivo. Saludó con cortesía a Ser Bors y lo condujo al gran salón. Apenas entró, Ser Bors sintió que lo invadía una extraña admiración y asombro. Le pareció que aquel castillo no se parecía a ningún otro del mundo. Estaba lleno de luces y sombras tan extrañas de susurros y crujidos, de frescor y perfume. Pequeños pájaros como joyas volaban sobre el cristal dorado y púrpura de las ventanas. Sus alas eran casi transparentes y sus cabezas llevaban pequeñas coronas. Y el más hermoso de todos era uno blanco, como una paloma diminuta, que revoloteaba por el sombrío vestíbulo llevando en el pico una copita de oro colgada de tres cadenas. Ciertamente, pensó para sí Ser Bors, estoy en el mismísimo corazón del país de las hadas. Entonces, mientras la paloma seguía revoloteando por la sala, apareció misteriosamente una mesa cubierta de pasteles de miel, frutas maduras y copas de cristal llenas de vino carmesí. El caballero y el rey se sentaron a comer y beber. Cuando terminaron, Ser Bors se sintió tan ligero de cuerpo, tan fresco, tan tranquilo y descansado, que se preguntó qué clase de comida propia de las hadas había estado comiendo. Mientras se lo preguntaba, levantó la vista y vio que el rey Pélez lo observaba. Ser Bors, dijo el rey con suavidad pero serio, siempre habéis sido un caballero bueno y puro. Eso espero, respondió Ser Bors. Debéis de haberlo sido, replicó el rey, o nunca habríais visto la paloma blanca y comido la misteriosa comida en la mesa misteriosa. Y ahora se os va a mostrar algo aún más maravilloso. Cuando el rey terminó de hablar, se oscureció la sala y al fondo apareció una luz dorada. Entonces, en el corazón de la luz dorada que flotaba a su alrededor como una nube del atardecer, apareció una esbelta y hermosa dama que, pensó Ser Bors, parecía una princesa. Sin embargo, cuando volvió a mirar, vio que no era de carne y hueso. Parecía una especie de espíritu delicado y se movía como un espectro a través de las tenues sombras de la sala, con los pies apenas tocando el suelo, el cabello brillante como la luz del sol, las alas blancas plegadas sobre los hombros y las pálidas manos entrelazadas sujetando lo que parecía una copa de plata de una belleza maravillosa. De la copa se elevaba una llama inmóvil como la de una vela, y era como si esta llama desprendiera todo el resplandor que rodeaba la figura de la doncella. Pasó despacio y Ser Bors la observó sin aliento. Luego se volvió hacia el rey Peles. —¿Quién es? —preguntó en voz baja. —¿Qué es la copa que lleva? El rey respondió con una voz que parecía lejana. —Es la que es. ¿Y de la copa habéis oído hablar a menudo? —Es —susurró Ser Bors—. ¿Puede ser la copa del mundo de los espíritus el cáliz de plata que nosotros los caballeros llamamos el Santo Grial? —Sí —respondió el rey Peles—. Es el Santo Grial. Aquí, en este castillo, ha estado escondido durante años. Pero mira otra vez. Entonces Ser Bors miró de nuevo y por el pasillo, siguiendo el rastro de la doncella dorada, atravesando el resplandor mortecino que había dejado, apareció una princesa con un bebé dormido en brazos. Se acercó suavemente a Ser Bors y le tendió el bebé para que lo mirara. Pensó que nunca había visto una dama tan encantadora ni un niño tan parecido a una flor. —Esta es mi hija, la princesa Elaine —dijo el rey, hablando más bajo que nunca. —Y el niño es su hijo, Galahad. Ha nacido en el castillo del Grial oculto. Él será quien un día se siente en el asiento peligroso, a la derecha del rey Arturo, el asiento que ha estado vacío tanto tiempo. Pero cuando Galahad se siente allí… —¿Qué? —preguntó Ser Bors, tocando al niño muy suavemente con su gran índice. —¿Qué? Pero el rey Peles no contestó. Sacudió la cabeza y volvió a callarse. La princesa Elaine sonrió a su bebé y luego a Ser Bors. —Será un día maravilloso —dijo en voz baja—. El día más maravilloso que los caballeros de la mesa redonda hayan visto jamás. —Hemos vivido muchas aventuras —respondió Ser Bors. Hemos visto la cacería del país de las hadas y hemos seguido al gran ciervo blanco. Hemos matado gigantes y matado bestias terribles. Hemos vagado por el bosque encantado y hemos visto al salmón encantado y cabalgado sobre su lomo. ¿Qué es esta aventura que vendrá con Galahad, el pequeño bebé que se convertirá en un maravilloso caballero? Pero ni el rey ni la princesa quisieron responder. Se dijeron que les siguiera escaleras arriba a lo alto del castillo y que le mostrarían un espectáculo aún más maravilloso que todos los demás. Así pues, Ser Bors subió las escaleras del castillo con el rey y la princesa, que aún llevaba al bebé, mostrándole el camino. Y a medida que avanzaban, los susurros y crujidos volvieron a oírse a su alrededor, los pajarillos volaban con ellos, las ventanas de la escalera dejaban caer luces púrpuras y plateadas sobre sus cabezas. En el hombro de la princesa se posó la pequeña paloma blanca y se inclinó, murmurando y arrullando, hacia el bebé, dejando caer el pequeño cuenco de oro sobre las tres delgadas cadenas hacia los dedos del niño. Y el pequeño Galahad se despertó, cogió el bonito objeto brillante y gritó encantado. Mientras, justo por delante de la comitiva, a Ser Bors le parecía que el espíritu del extraño castillo, o quienquiera que fuese aquella encantadora dama, se movía tenue pero luminosamente, con la copa de plata sostenida entre sus blancos dedos y la luz dorada que provenía de la llama de la vela iluminándole el rostro, las manos y el cabello. Siguieron subiendo, subiendo, subiendo. Luego, justo debajo del alto tejado del castillo, llegaron a una puerta cerrada y tachonada con fuertes clavos de hierro. La doncella desapareció y Ser Bors pensó que se había colado por la puerta como un rayo de luna se cuela por el cristal de una ventana. Pero el rey sacó del bolsillo una gran llave de oro y la introdujo en la cerradura. La hizo girar con un sonido chirriante y abrió la puerta de par en par. Entonces, aunque todo estaba oscuro en la escalera, una gran luz, como la de un día de verano, se derramó desde la habitación bajo el tejado del castillo. Los pajarillos entraron volando como si hubieran encontrado su hogar y la paloma blanca extendió las alas mientras se posaba en el hombro de la princesa y siguió al resto. Todos se pusieron a cantar con un sonido como si se hubieran instalado entre las ramas florecidas de los árboles y el aroma de las flores, Ser Bors pensó que era como la flor del almendro, salió de la habitación junto con su música. Sin embargo, cuando se asomó esperando ver de algún modo un jardín, vio… ¿qué sería lo que vio? Pues simplemente una habitación llena de sombras y, en medio de la habitación, una mesa exactamente igual a la mesa redonda en todos los sentidos, excepto que, en lugar de ser de roble, era de la plata más brillante y pura. Y en el centro estaba la desaparecida copa de José. Ser Bors se detuvo y contempló el hermoso espectáculo. Luego, como no podía soportarlo más, pues le parecía estar en el corazón de un lugar mucho más hermoso que el país de las hadas, se tapó la cara con las manos. Cuando volvió a mirar, el rey Pélez había cerrado la puerta y la princesa Elaine cantaba al niño para que se durmiera en la escalera. «Vuelve con el rey Arturo», dijo el rey. «Cuéntale lo que has visto y ordena a todos los caballeros de la mesa redonda que esperen la llegada de Calahad». Y seguimos en el siguiente. Para más sobre este proyecto de leyendas medievales, dirígete a leyendasmedievales.com. Y si te gustan los relatos de este tipo, no te pierdas mis podcasts de mitología griega y de historietas de griegos y romanos. Los tienes todos en academialatin.com barra podcast.